Mis alumnos del taller, espero que lo estén pasando muy bien en casa, con mucha paciencia y muy creativos y para resistir mucho más, aquí les paso la tercera actividad del taller y la primera en la semana. Vamos con la clase de la semana, he separado los materiales, no tengo madera, tengo una hoja en estilo cartulina, así gruesita, en lo posible. Vamos a separar plato, vaso con agua, trapo, un trapo viejo que tengan en casa, pinceles o pinceletas, lo que tengan. De última, también lo pueden pintar de esta forma con una esponja si no tienen pincel, un espátalo o un pedazo de radiografía o un pedazo de tarjeta vieja para sacar las pinturas adentro de los botes, si es que tienen botes grandes y si no, mucho mejor así, para controlar mejor lo que vamos a colocar. He separado también felpas o roturadores en negro por las dudas al finalizar, ya van a ver la tarea, les cueste mucho con los pinceles finos o otra cosa. Y también después les voy a mostrar otra técnica al final, donde van a poder trabajar el follaje de uno de los árboles que vamos a trabajar con este tubito de cartón, bueno, la tijera y la cinta que quieran para preparar aquí un pequeño moldecito, ya les voy a mostrar próximamente. Muy bien, vamos a la hoja. En nuestra primera hoja, porque voy a hacer dos ejemplos para este trabajo, vamos a trabajar lo que es un paisaje muy sencillo y les quiero mostrar la degradez de un tono a otro de una forma muy rápida. Eso sí, como trabajamos con acrílicos, la degradez tenemos que lograrla y la vamos a poder lograr solo con las pinturas en fresco. ¿Qué quiere decir? Apenas que coloquemos las pinturas, vamos a empezar a pintar sin darle tiempo a que se seque. ¿Por qué? Porque si se seca ya no se van a poder mezclar entre ellos sobre la hoja. Entonces vamos a colocar la pintura de forma rápida con una espátula y una vez estén colocadas las pinturas, vamos a pintar rápidamente para poder unir estos colores y trabajar nuestro fondo con degradez. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, he tenido que cambiar mi superficie ya que se ha ensuciado mucho y tengo que tener cuidado ya que cuando se trabaje mi segunda hojita se puede manchar el pincel en el pasaje de ida y vuelta y es un trabajo muy rapidito. He lavado bien mis pinceles y tengan cuidado con eso, lavar bien los pinceles ya que una vez que manche mi pincel con algo que quedó abajo se puede o se puede refalar de pintura y manchar y yo ahora quiero trabajar con colores cálidos. vamos a trabajar con una escala de rojos pasando por naranjas hacia amarillos, he sacado todos los que encontré y en lo posible ya una vez lavado bien los pinceles y elegido los colores vamos a hacer la misma técnica, colocamos en cantidades abundantes a lo largo de la hoja y vamos trabajando primero la parte de arriba con colores más fuertes, sería el rojo, el naranja más intenso lo mezclamos antes de que se seque y después ya cambiamos de pinceleta ya que esta va a tener mucho rojo y se va a manchar con lo que ha quedado de pintura en el pincel y la segunda parte, la segunda mitad de la hoja la vamos a integrar con un pincel limpio es un trabajo muy rapidito, no deja que se seque la pintura, así que ahí vamos nos coines se son salen on n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures nos coeurs se sont scellés Resté seul dans ce coin Nos démons animés Perdus dans nos dessins Sans couleur gris foncée On aurait pu choisir Le pardon essayé Une autre histoire d'avenir Que de vouloir oublier Prenons-nous la main Le long de la route Soit sans nos dessins Sans plus aucun doute J'ai froid et ce n'est rien Que une question des coups d'ouvrir dans nos petites mains He esperado 5 minutitos que se seque Todavía está un poco fresco en el medio No lo quiero tocar mucho Pero ya puedo ir trabajando un poco la parte de abajo Ustedes esperen bien bien que se seque Voy a mostrarles dos formas para hacer un estilo pastito Por aquí abajo así lo transformamos en un paisaje de noche Y el próximo va a ser un paisaje de día En sí, como es un paisaje nocturno Les recomiendo que aprovechemos nuestra técnica Tan amada por los niños Que es el salpicado con blanco Ya saben, cepillito de dientes O pueden salpicar También con un pincel de esos viejitos medios abiertos Ahí Este, un poquitito de agua No mucho le voy a poner Ya que es mínimo lo que voy a usar Y ahí vamos No sé si pueden ver bien de cerca Bueno, esas estrellitas más grandes se han hecho De otra De forma Se me ha salpicado recién con un poco de pintura Sin querer, pero Lo hemos dejado igual Ahí está Ahí vamos No se abusen con el salpicado Yo sé que les gusta mucho Pero todo tiene su punto límite Si tapa mucho la salpicadura Opaca mucho el fondo O sea, un toquecito Y ya estamos Si quieren algunas estrellas más grandes Para transformarla en estrella fugaz Pueden usar el culito del pincel O pueden usar un Un mondadientes Pueden usar ahí el culito Y vamos a marcar algunas estrellitas Mucho más grandecitas Ahí está Tampoco no tantas Ahí no más Suficiente Ahora en la parte de abajo Voy a hacer unos pastitos Y les voy a mostrar dos formas de hacerlo Si tienen pincel fino Y lo pueden manejar bien Van a mezclar con agua La pintura negra Para que fluya mejor Corra bien el pincel No trabajen con el pincel Sin pintura Esto no es para trabajar pincel en seco Y desde abajo Voy a sostener Porque esto es un papel Vamos a dar los mechitas Tiene que ser más diluido Porque ahí está Otra forma que me parece Más interesante Y vamos a empezar cortando nuestro cartón Este Es probar un poco con esta Con una técnica Como hacer como un moldecito Y trabajar con Como si fuese una espátula No creo que todos tengan espátulas en la casa También lo pueden hacer con una tarjeta vieja De casa Ahí Embeben la puntita Yo lo voy a cortar ahí Para que Sea más fácil de manejar Ahí como un cuadradito Embeben la puntita Y yo creo que ahí Va a quedar mejor Y van a poder Generar esa textura Y lo lindo Es que queda Con un poco de relieve No sé si se nota Pero queda bastante interesante Y van a ir jugando Con el pastito En la zona de abajo Bueno También Con el pincel fino Voy a marcar Un árbol de costado Para que vamos haciéndolo Mucho más rico Al diseño Y Algunos también Si quieren trabajarle la luna Pueden marcar la esfera Con una tapita redonda Y pintarla por dentro Eso queda a su gusto Yo por el momento Voy a esflasharme Con el pincel fino Y Luego Les voy a mostrar Cómo hacer el follaje del árbol Ahí vamos Caracol que se coló Aquí También lo podemos hacer Con los felpones Los roturadores Las felpas O con pincel fino A este árbol Que por ahí Muchos le cuesta El delineado Podemos remarcarlo Primero dibujarlo Con Con lápiz Para que no le sea Este Por ahí Dudosa El trazo Y después Con el roturador También puedo marcar Las líneas finas Todavía no se nota mucho Pero yo En un ratito Les vamos a dar Unas luces con blanco Y ahí Se va a notar También pueden usar El liqui Si a los que les cuesta Delinear mucho con blanco El pincel fino Pueden usar liqui paper Para remarcar las luces Ahí vamos He realizado un árbol Bien sencillito Fíjense que Empiezo con Este Un tronco grueso Después Le siguen Troncos intermedios Después Medianamente finos Y después Sería al final Mucho más fino Como para los chicos Que no saben Dibujar árboles Pueden practicarlo En una hoja aparte Este Grueso Intermedio Más fino Más fino Sería La ramificación De los árboles Luego esto Vamos a esperar Que se seque A marcar las luces Y vamos a Preparar Para los que les cuesta Mucho hacer hojitas A este pequeño Cartoncito Lo voy a doblar Por la mitad Voy a hacer aquí Una Estilo hojita Ahí Y voy a pegarlo No importa Con qué cinta Cinta de embalar O cinta de papel Voy a pegarlo Al molde Con la cinta Que tenga Ahí está Voy a cortarlo Para la comodidad Ahí estamos Puedo hacer dos Si quiero variar El color Así no se me ensucia Tanto A ver Lo ven bien Este sería Nuestro moldecito Una vez que Bueno Esto se está secando Se seque Este Voy a Igual que con el cartoncito Que trabajé abajo Voy a embeberlo De pintura Y a trabajar Las hojas Con este pequeño molde Vamos a ver Y al verano Despertó En un bosque De hojas clar Dibujando Hacia el sol Con su caminito De baba Ya se pierde En el fulgón Su espiral Caracolada Que hacer en ti Lo que hay de mí De tierra De nube y viento Otro bolito Hecho por sellitos Como verán Hice uno Mucho más chiquito Para hacer Algunos detalles De hojas chicas Pero Bueno En sí Hice tres Para poder ir Tornando colores Y que no se manchen Tanto Lo que sí Les recomiendo Que la puntita De arriba La doblen Para adentro Así no se les hunda Esto No se les cierre Cuando van a querer Hacer el sellito Pueden agarrar Desde aquí El dedito Ahí Para que no se les cierre Y ir Bueno Sellando Para que esto Sea mucho más divertido Le vamos a hacer Una maca Ya con pincel O con Este El rotulador Le vamos a hacer Un dibujito Ustedes también Le pueden agregar Alguno que otro Dibujito aquí abajo Y este Y con eso Terminamos Este paisaje nocturno Bienvenidos Gracias por ver el video. Al final lo hice con un remarcador en negro, si tiene que estar bien seca la superficie para que no se le rompa la felpa. Vamos a dejar este secándose porque aquí arriba donde hemos colocado mucha pintura todavía le falta y vamos a seguir con nuestro segundo paisaje de colores cálidos. Puedo usarlo así o puedo usarlo al revés. No sé, ya me he decidido. Creo que lo vamos a hacer así. Va a ser como un desierto. Vamos ahí. Mi indiferencia natural Curtida en mil batallas contra la pereza Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto Miro la vida pasar Y no sabes cuánto Cuesta aceptar que no volverás Por el momento He trabajado una silueta en negro Ustedes también nos pueden hacer Cualquier dibujito que les guste Que se yo Pueden hacer una jirafa También pueden repetir el elefante No sé Algún animal del desierto Ya que esto da como mucho para el desierto Y trabajarla como una silueta en negro Todo relleno de negro Ahora les quiero mostrar otro tipo de follaje Para trabajar este arbolito seco El árbol seco es mucho más quebrado que el otro Y fíjense que se hace más a lo ancho que a lo alto El árbol de los desiertos generalmente es aplanado de arriba Y muy ancho ¿Por qué? Porque cuando sale el sol Le genera más sombra Y las raíces también de los árboles son más largas Para poder absorber todo el agua posible Las pocas veces que llueve Así que traten de hacerlo así bien ramificado Bien quebrado Un poco así que parece que está esquelético Y en este caso vamos a trabajar O con un pedacito de papel arrugado O con un pedazo de esponja Un pedacito de esponja A ver aquí Un pedacito de esponja La más chiquita que tengan Yo la voy a ver Creo que esta es más chiquita La voy a arrugar así un poquito La voy a agarrar ahí lo más pequeñito que pueda Este ya lo vamos a probar Y este voy a trabajar como es todo Una sombra en negro Con el negro El follaje como una sombra en negro Ahí ya saben que no es raspar Es poncear Poncear Vamos ponceando Las hojitas Ahí vamos No sé si pueden ver bien como quedan Como puntitos Como si fuesen micro hojitas Que se ven a la distancia Voy a probar como queda con el papel Capaz que me guste más Porque el papel lo puedo achicar mucho más Ahí está Ahí está Voy a hinchar acá un poco el papel Y a ver Bueno Así queda con el papel Ah, queda bastante bien, ¿no? Bastante bien Por ahí se controla mucho más que la esponja Porque la esponja hay que apretarla mucho Para que se achique Y el papel no Voy a hacer un poco con el papel Un poco Traten de no tapar todo O sea, no hacer todo un masacote de hojas Sino que van haciendo por sector pequeñas Pequeñas hojitas por sector Generalmente en las puntas están las hojas Y dejen que respire el aire Que respire el árbol Que no tape todas las ramas del medio O sea, vamos a hacer el follaje por arriba Poquito follaje Volviste de madrugada Sin explicarme por qué Llegaste un poco mareada De qué lugar no lo sé Solo lo sabe la luna Yo no lo puedo saber Solo lo sabe la luna Nunca lo descubriré Tal vez tomaste venganza Porque te decepcioné Con mi mentira sin gracia Con mis engaños sin ley Solo lo sabe la luna Que desde el cielo te ve Ella se guarda el secreto No se lo preguntaré Yo no lo quiero saber Oh no, oh no Porque se puede romper Mi corazón Yo no lo quiero saber Oh no, oh no Aquí está nuestro trabajito Este... No sé cuál les gustó más Les recomiendo Que le den una segunda mano de negro A la base, al elefante Y si quieren retocar el follaje Para que tenga más intensidad Otra cosa Le di dos bases de blanco Al sol ¿Por qué? Porque la primera no fue suficiente Para cubrir de todo el rojo Había quedado como un naranja De ahí yo necesito una base Sí o sí blanca Ya que si coloco El amarillo clarito Sobre la superficie casi roja Este... Sin base Se me va a transparentar Y no va a quedar un sol tan luminoso Como el que ha quedado Bueno Espero que les haya gustado Aquí les muestro Los dos trabajitos Me encantaron Este... A este le pueden todavía seguir dando toques Pueden trabajar mucho más el follaje Yo lo dejé medio hasta ahí No más Para no hacerlo tan largo Este... Espero que les guste Cualquier consulta Me avisan Ya saben que Ves de estos dibujos Pueden hacer sus propias creaciones Una de gradez No hace falta que sea de estos colores Pueden ser Otros colores que ustedes decidan Dos o tres tonos No se vayan mucho Fuera de... De... De tonos Que no queden entre ellos No varíen tanto los colores En cuanto... Para que se mezclen bien Y... Ya saben que tiene que ser algo rápido No se tiene que secar la pintura Trabajen el fondo Lo más rápido posible Para que se les produzca Un fondo Así de degradado Y de lindo Bueno Espero que se estén cuidando mucho Este... Que estén muy bien Muy sanitos Y... Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video